¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio más aquí en Owen y Maggie en el Terraverso! ¡Hola, Owen! ¡Hola! ¿Ves? ¿Ves que es normal que te den lagazos para reaccionar? Pero bueno... ¡Sí! Se estarán preguntando, Maggie, ¿por qué haces vestida de novia? Pues, ¡aja, amigo! ¡Vete a ver el episodio de Owen en el canal! Ahí lo verás, no digas spoilers Primero que nada, nos dedicamos a minar y explorar muchísimo más aquí que lo que habíamos hecho en el episodio anterior ¿Qué pasó? Toma, es cumpleaños Todavía no es, pero gracias, adelantado, claro que sí ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Fue al mismo tiempo! ¡Al unísono! ¡No! ¿Ves? Por eso estoy vestida de novia, chicos, por eso Sí, estamos conectados mentalmente y entrañalmente Claro ¿Cuándo tienes tú de vida ya? Eh, 240 Ok, estamos empatados También estuvimos pescando como enfermos Porque uno de nuestros objetivos también es conseguir la poción de gusano, ¿verdad? ¿Qué para eso necesita...? Agujero de gusano Agujero ¿Cómo dije pez de gusano? ¿Qué dije poción de gusano? ¡Eso! Esa poción de gusano ¿Y cómo era? ¿Y cómo es? Ah, ya no sé Bueno, esa poción que hace que te... ¡Cachetada! Que hace que te teletransportes hacia donde estabas anteriormente Entonces, pescando conseguí esta caja de hierro y 13 cajas de madera Que las voy a estar abriendo aquí, evidente ¡Uy! Botas de pezvela Voy a abriendo también esas cajas de madera ¡Uy! Mira, tengo algo para ti ¡Oh! Ya bajo Bueno, no sé si te voy a gustar Pero bueno, yo te lo doy Para andar igual ¡Oh! Unidos por botas Creo que las botas que tengo las podemos guardar en caso de emergencia ¡Ah, sí! De hecho, creo que sí están guardadas Ya tenemos los pares de botas iguales ¡Exacto! Y mira, bloques de limo también 847 bloques A ver si sale algo bueno Y Owen agarra las cosas, claro que sí ¡Eso! ¡Saca, saca, saca! Te voy a hacer esto, claro, como el cajero automático, ¿sabes? Quiero ponernos ya las armaduras a tope Owen, de tungsteno al menos, yo creo Tungsteno, sí, sí, sí Si alcanzamos, ¿verdad? Sí, a decir verdad, no sé por qué no lo hicimos antes Ya hay que ir equipados Y más porque podemos arriesgarnos otra vez a ir a la orilla del mar, ¿sabes? ¡Ay, me siento insultado! ¿Por qué? No has hablado de mi invernadero Sí, es cierto Guayteame Y luego 500 bloques después No he hablado de mi invernadero, chicos La peor entrevista más Nah, ahí vamos Bueno, mira, como esto va a ser eterno Y esto lo va a hacer fuera de cámaras Pero bueno, no sale nada interesante más que ores Ahora Te olvidas que ores mío No, no, no Aquí está, chicos, tal cual La base del invernadero que hizo Owen prácticamente Yo solamente coloqué, yo creo que, dos plataformas y ya El estandarte Ah, oye, sí Crédito, por favor, yo puse el estandarte Y los tuve protegiendo Porque como habrán visto el episodio Llegó el ejército goblin Tuvimos ¿Cómo se llama? La luna de sangre también Tuvimos luna de sangre Ejército de goblins Dos por uno, ¿qué más quieren? Entonces, para el episodio de hoy Voy a hacerme las armaduras No las hiciste, ¿verdad? No Solo salí afuera a ver qué hacías Déjameles hago un poco Yo quise jugar también De hecho, vamos muy bien día de ores Sirvió mucho haber explorado ahí abajo Vamos bastante, que bastante bien Incluso nos hicimos ya Mira, la caña de pescar Reforzada que se hace con lingotes de hierro Eso nos sirvió más a la hora de pesca Es verdad, me ha hecho una Pensaba en el prójimo siempre Y yo a cambio le he hecho un punto de pesca Ah, sí Parece bastante Porque ya que vamos a tener que estar farmeando Las pociones de agujero de gusano Pues mejor farmearlas con Farmearlas Con elegancia ¿Qué elegancia la de francia? Ahorita les muestro Les voy a mostrar el punto de pesca Ahora Vamos a hacer la de tungsten ¿Cuánto tenemos? Eh 118 de platino, oye Pudiéramos hacernos incluso ya la armadura de platino, eh Segurísima A ver Guayteame 30 Oh 50 Magui, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? 75 y 75 150, ¿no? Eh, 7, 7, 14, 5 y 5 son 150 Ok No, no completamos Nada más la de tungsten Pero Alguien pudiera ya andar full platino Y full tungsten Técnicamente yo desde que soy niño hasta ahora Creo que siempre he contado de la misma forma Yo también lo hago, fíjate Pero ahora es como que Ya tienes claves de que Ah, cuando ves tanto con esto Pues ya sabes que es esto Es verdad Es como que ya lo sabes de memoria Eh, por ejemplo, mira Este Yo creo que todo el mundo lo sabe ya A ver, eh Te voy a poner a prueba 6 más 4 10 Exacto ¿Ves? Es algo que ya tenemos todos por defecto Que la vida nos lo ha enseñado Tengo que admitir que por un segundo He temido el equivocarme Y quedar como un idiota Sí A decir verdad Algo en un rincón de mi mente me dijo No digas 10 No digas 10 ¿Qué más nos pudiéramos hacer? Una armadura de tungsten Ay Ah, por cierto Gracias por la armadura De nada Sí, sí Ahora Básicamente Tú ¿Qué? Lo que decías ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya sé qué vamos a hacer hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Terminar el invernadero Eso No te creas No, no Eh, quiero explorar Mira, hacia lo izquierdo Quiero que Exploramos poquito la selva Así como que Mira, mira, mira Podemos hacernos Las pociones de espeólogo Y literal Ver Todos los materiales Debajo de la tierra Y todo lo que necesitemos Y lo vamos a tener A nuestra vista Si vamos a la selva Podríamos utilizar Las pociones de espeólogo Ay, like it Necesitamos hacernos Botellas Sí Sí, me parece perfecto A explorar la jungla ya Bien, botellas Eh, yo soy el minion Aquí tienes 11 botellas Me agrada Necesitamos poner una Para hacer el centro de alquimia Aquí hay 10 botellas ¿Por qué está esto Todo reborujado? Ya decía yo ¿Cómo que? Bueno Vives conmigo, ¿no? Literal Hay ores donde se supone Que van los materiales Y es No te creas No Están en los bloques O sea Tengo que volver a acomodar Hay que vivir conmigo En la vida real Ya estoy viendo Compadre Ya estoy viendo A ver Espérame Creo que ya no hay nada más No Voy a guardar esto aquí Ahora sí Las botellas Ahora necesito un charquito ¿Dónde hay agua pronto? Acá en el elevador Ok Hija Y mi muerte Aparte Aquí mira Hay agua Me causa ansiedad Que el elevador No esté en nivel Exacto A mí también Lo haremos fuera de cámara Yo creo Aparte Porque no lo hemos terminado Lo dejamos a medias También es Represa para otro episodio Has venido hasta aquí abajo Y no has mostrado Mi punto de pesca Ay no lo puedo creer Espérame Es que ando muy distraída Bueno Luego 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 Para mañana A las 3 de la tarde Ok Por Fox Te imaginas Eh ¿Qué necesitamos para las de espeleólogo? Porque no me salen ¿Espeleólogo? ¿Espeleólogo? ¿Sí suena así, no? Espeólogo Según yo decía espeleólogo Y hasta yo me sorprendí A ver Ya me hiciste dudas Espera, espera Espeólogo ¿Ha sacado lo que Los materiales? No, pero literal Estoy en la de ingredientes Me debería de salir Porque estoy aquí A ver Ciérralo, ciérralo Si yo no puedo abrirlo Bien Necesitamos Raíces intermitentes Raíces de luz de luna Y Los ores De platino Ah, eso es lo que nos falta A ver Aquí está ¿Qué hubo? Te dije Mira Poción de espeleólogo A ver No, no Dame, dame, dame Si, si es espeleólogo ¿Qué hubo? Espera ¿Tienes Tienes el oro Que hace como 5 horas Lo estoy buscando? No Nada más tengo 2 ores de platino Luz de luna ¿Cómo imposible? Si yo saqué como 900 de oro O sea Antes De los bloques de limo De los bloques de limo Yo había sacado muchísimo Ah, pues mira Don't worry Ahorita lo vuelvo a sacar No puede ser ¿Qué ha pasado? Los convertí en lingotes Sí, sí Espera, espera Que eso se hace en un momentito Con razón Hay 12 lingotes de oro Exacto Listo Gracias Ya podemos hacerla 1, 2, 3, 4 Y luego vamos a ver Si este es espeólogo O espeleólogo ¿Qué hubo? Te vas a quedar boquiabierto Ahí te van 5 y 5 Se alcanzaron a hacer 10 Poción de... ¿Qué hubo? Espeleólogo Espeleón Lo voy a buscar en Google Ay, sí Ya está aquí en el mismo juego Todos ya me van a quedar los comentarios Espeleología Ciencia que estudia el origen Y la formación de las cavernas Y las cavidades subterráneas naturales Así como su flora y fauna Actividad que consiste En corregirle a Owen Cada vez que se equivoca Cuevas y otras cavidades subterráneas naturales Etcétera Entre otras cosas más Ahí lo tienes Pues sí, es verdad Pues otro caso ha sido resuelto Gracias a el detective Owen Owen Mackenzie Ok, ahora sí Vámonos Nancy Drew O sea, Maggie Nancy Drew No, mira qué genial que me veo así Literal Vámonos Pero mucho más genial Es verme así Ah, sí Ya me acostumbré Acuérdate que dijimos que Que yo era Peach 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 con P Peach con P, exacto Eres durazno Nunca había llegado tan lejos O sea, apenas estoy descubriendo Estas zonas del mapa Yo sí ¿Te acuerdas cuando me encargaste Madera de esta? Boreal Ah, eso explica por qué está deforestado todo Exacto No hay ni un árbol a la redonda A ver Yo creo que un poquito más adentro Y me voy a tomar ya la de La poción Yo creo que aquí ya basta Ok Uh Pero mira Uy, ya ves Ya ves si sirve Exacto Pues que ya tungsten o no Si acaso Si acaso deberíamos priorizarnos Que no veo A conseguir Mira, un árbol Bajo A ver, Owen Acuérdate que estás conmigo Ah, vale Iba a lanzar bombas Así que Cuidado Cuidado Y me refería a eso A otra cosa Ahí está, a ver ¿Qué hubo? ¿Hasta para la derecha? Ah, sí, mira Ya había el cofre Ok ¡Oh, Owen! ¡Hasta para atrás! ¡Oh, Owen! ¡Oh, Owen! ¡Oh, Owen! Ah, invulnerabilidad ¿Qué? ¿Sabes? Casi Estoy esperando a que ahora camino Casi Es mío Esto también Esto también Bueno No, me ha tocado una banda de regeneración Aguas Owen, arriba ¡Oh! ¡Y me las como yo! Vaya Mira, al ser tu episodio Te la voy a dejar a ti Espérate, espérate Quédate, quédate, quédate No puede ser Que me muero con las bombas ¡Eh! Yo no me hago daño Él es cara abajo Oye, sí ¿Por qué no te haces daño? ¿Qué onda? El inmortal ha llegado ¡Cuidado! ¡Cuidado la dinamita! ¡La dinamita, Maggie! Ay, yo no me las creí ¿Cuál dinamita? Te la has creído Ay, ¿tú crees que no voy a reconocer cuando hay bombas? Intentaste Otra cosa es que no escape de ellas Exacto No me alejo porque no quiero agarrar todo De la bomba No, ya se me acabaron las bombas Y no llegamos a ningún lado Bueno ¿Volvemos a subir o qué? Sí, yo ya estoy subiendo Sí, verdad Sí, no Está horrible aquí Mejor A ver si hay otra entrada De pura casualidad Que digas tú ¡Uy, señora entrada! Y me quedé así ira El cuadro ¿Me crees que te leí la mente Y pensé que eso ibas a hacer? Y más porque se prestaba el cuadro Bien hecho, bien hecho Esa mentalidad que nos cargamos Tallas de noche Pues las ondas de estupidez Hacen armonía Obvio Lo campana sobre campana Y sobre campana Un momento musical Como siempre Evidentemente Cada vez que yo grabe Tiene que haber un momento musical ¿Quieres tener a Maggie En tu teléfono? Envía a Maggie Al 6003 Y tendrás Todo lo mejor de Maggie Y te imaginas Que si de pronto Haya un ringtone Mío Ojalá No, no, no No lo hagan por favor Lo mira Maggie Un ringtone En Discord Con todos los mejores momentos musicales de Maggie Y luego Tienes un mensaje Me Me Mensaje Que tiempo Un mensaje El mío sería la canción que te he mostrado Ah, ya You got the touch You got the power Nice canción Qué pedazo de canción O sea, alguien que inicia el día Con esa canción Empieza a tope Literalmente esa persona Va a tener el mejor día de su vida El mejor día de tu vida Nada más que no veo el cofre Si debe estar muy abajo No me aparece con la porción Hay que ficar hacia abajo Sí En lo más probable A ver Ah, ya vi Ya vi el caminito Creo que no hay cofre, ¿no? Sí, ahí está Ya lo vi O si lo hay Debe estar súper bajo Ya lo vi Acá está Rápido que son Literal No, es broma Tómalo tú No hay nada importante Lo que sí a ti He visto Y te has pasado una vía Sí, sí la vi Está acá Oculta Sí, sí la vi Estaba ahí en la cueva Que sí Que me muero Que me muero Que me muero Que me voy Por un avispón Ah, que no me muero Mira, por acá sigue ¿Te vas a ir por la vía Para irnos por ahí entonces? Eh... Uy, aletas Ya tenías, ¿no? Sí, pero quiero otras Para más placer Sí Para presumirle a Maggie Que tengo dos aletas Literal Dos para cada pie Oye, ¿y en la vida real Se sabe nadar? Sí, porque no sabría Conozco gente que no sabe nadar Yo conozco gente Que no sabe andar en bicicleta Ah, sí, yo también Ya En ellos no aplica el dicho de Es como andar en bicicleta Jamás se olvida Y el otro ahí todo triste Yo no sé andar en bicicleta A mí me planeaban expulsar del parvulario Porque siempre me comía la arena del... Del arenero What the fuck? ¿Cómo sobrevivió tu estómago en todo eso? No sé, casi me expulsaron del kinder Por comerme el contenido del arenero Ah, yo nunca hice eso ni tierra O sea, he encontrado botas floridas Oh Crean flores a tu paso Ah, qué cute Eso ya lo hago yo Sin necesitar estas botas Obvio Porque tú Donde yo piso Nace el verano Verano Otro corazón Eh, ¿cuánto tienes? Dos cuarenta, sí Doscientos cuarenta Tú tienes como trescientos Yo creo No, no Dos sesenta Casi, casi Y de hecho, sí Mira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a tomar otra de estas De esteólogo Pues de hecho Ya me la tomé hace mucho Ah Tú me avisas, ¿no? Tú vives Obvio, yo vivo el momento Eh Tú vives el momento Nos vamos a morir Ah Ah Tú sí Yo no Pues como que Está muy fea, ¿no? La jungla ¿Cómo tiene? Ay, vaya porquería de cueva Exacto Y hasta me dio rabia bajar, ¿sabes? Oh, bolsa de oro Te digo que nos tocó un mundo Muy feo O sea, tan raro Nunca había tocado un mundo Tan, tan, tan feo Un poco le tengas tanto cariño, ¿sabes? Con amor Tampoco le eches flores Y el rato que el mundo lo cobre, ¿verdad? El karma Me dijiste que estoy feo Pues toma Muere Muere, Maggi, muere Creo que acá abajo Ahora sí va a haber algo de cueva Creo A la derecha Uy, se escucha música del templo, ¿eh? Del templo Oh, podríamos agarrar estas cosas verdes, ¿no? Sí, pi Las esporas ¿Las esporas? También acá hay, ¿verdad? Hay unas más arriba Voy a ir a buscarlas Ok Con todo el lodo que tenemos Nos podemos hacer una casa De lodo Literal Para que venga Uy, santuario Para que venga Santuario Uy, puede haber una escopeta Santrucha O sea, si tenemos tanta suerte Ya bien positiva ya Y dos ¿Sabes? Que haya suerte Y que haya dos escopetas Sería mucho pedir Bien Al cierto episodio Te las Te lo voy a dejar Pero espérame A ver qué A ver qué hay Ah, dicho y hecho, amigo Hay una escopeta Ah, ya he adivinado Ah, que me muero Bueno, úsala Si la tienes, úsala Espera, espera, ves que estaba quitando Lo del inventario ¿Sabes qué dije? Escuché toda otra Lo del inventario Pero se entendió Haciendo beatbox Maggie improvisando Aquí yo Improviso Yeah, Maggie in the house Improviso En la jungla Más, ¿no? Yeah Fuck the police In the city In the street Vamos a hacer una Pelea de beatbox Yeah Dale, dale ¿De beatbox O de freestyle? De freestyle Perdóname Tú elige Tú elige tu tumba Porque yo Soy el maestro De ceremonias MC Owen Tú dices Que eres El de ceremonia Y yo Soy Quien enterró A la momia ¿Qué? ¿Qué? Ah, verdad Me quedaste loco Sí La verdad Dale, sigue Mira, Maggie Yo sé Que eres muy Presumida Dicen por ahí Que eres vegana Pero yo te demostraré Que eres carnívora Oh, encontraste la NPC Sí Lástima que no nos venda nada Salvo eso Para unir los accesorios Que sí que puede ser muy Ya lo compré Para que no lo vayas a comprar Ah, vale No me consultas nada, ¿verdad? Pues que Yo te hago Ahorrar dinero En lo que tú dices Salta Yo Digo hasta luego No salgo nada Eso es lo gracioso Que rima con la verdad Ah, verdad Aunque espérate Que en peligro Se nos haga visión Tú cuando no me dices La verdad Mi corazón sufre Espero que Te caigas a la lava Y ardas En azufre Oh Tú dices En azufre Ya sé Yo esperando Ahí el remate Yo sé que tú No tienes imaginación Mejor no rimes Y róbate de alguien más Una canción A ver, a ver Y aquí viene la réplica Canciones Canciones Dices tú Canciones Dicen ellas Son pura falsedad Quien haya sabido De qué película es Lo amo O la amo Eh Mira, Maggie A mí Mi memoria No me falla Mejor no hagas rimas A ver si no te caen Como metralla Oh Damn Naya Uy, un bioma de granito Como el que me salió En el dedito Oh La primera Al fin Yo Tú, tú Sí, tú Tú Yo Ya no sé qué decir Tú, tú, tú Owen me voy a morir Y esto no es una rima Porque mi tía No, Owen Me voy a morir Te lo juro Owen Owen, miras Todo lo que viene conmigo Yo aquí Sinigo Es que, ¿sabes qué? Ahorita ya no me funciona En el cerebro Es por eso Pero es que quiero ser acá Como los profesionales ¿Te imaginas? Chica youtuber Se hace freestyle Creadora de Terraria Nah, ya Me rindo Por el día de hoy Hoy Tú ganas Owen dice que es un master Y él fuera inglés Sería un charmcaster Eh Hablando de charmcaster Encontrar a la abeja reina Parece que está dentro De su colmena Y viene de diarrea Oh Está bien Y gonorrea Y gonorrea Ya, vámonos a la casa Por favor Conten las palabras de Maggie Soy reacio Que ella en los comentarios Siempre le ponen Potaxio ¿Me creas que yo también pensé eso? Es que, ¿sabes qué? O sea, puedo adivinarte Igual lo que haces así Pero yo para decirlo Es como que Es que soy muy básico Dice ser básico Cuando tú compras Cuando tú compras El kit básico De ser humano Te vengo yo Ah, mira Accesorios Ah, esto me lo va a cambiar Uh, me salió defensivo Mira, Mike Por eso estoy vestida así Conejita Oh Oh Muack Muack, muack Sí, una estatua súper útil Wow Qué utilidad Quedé loca Qué detalle Tengo tres corazones ¿Cuánto de vida tienes? Tengo exactamente Ay, espera Trescientos ¿Qué? Sesenta Setenta, ochenta Trescientos Ok Empate Y trescientos veinte Por no avisarme El listo Le dice Rápido Rápido El Pepe ¿Qué te has hecho? Ten, 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 ten El Pepe Pero bueno Ya vas Te espera aquí el episodio Porque si no aquí Nos vivimos la vida entera ¿Sabes? Y si nos quedamos grabando Ahí toda la vida Después de lo que Pues mira Desagradable Más siete de daño Y quince de retroceso Boom Pues rápido Quince por ciento de velocidad Diez por ciento de velocidad De proyectil Boom Boom Y luego Amai, balazo Si esto fuera la vida real Mira Todos los NPCs Os gustamos Tirados debajo de las mesas Con las manos en la cabeza Al suelo No, ya, ya No hace daño ver tanta televisión Ahora carnal ¿Qué me miras? Yo siento que este NPC Es el más chaparro de todos ¿No? Si, es enanito ¿Verdad que sí? Ay Al suelo Ah, lo siento Y luego Que se pare Párese Ahora sí ya Ahora sí ya Espero que les haya gustado Chicuelos Yo me divertí bastante No sabía que Era tan mala En el freestyle Pero por esta ocasión Ganó Owen No, no es que seas mala Es que te has encontrado Con alguien muy bueno Ustedes no lo saben Pero son las 2 de la mañana Ya mi cerebro No carbura bien Pero bueno Exacto Y yo estoy a tope Porque acabo de beber Como 3 litros de Coca-Cola Y luego que ni refresco Tomo pues F Solo puro alcohol Míralo Con Miramagi Antes de despedirte Déjame decirte No debes irte Sin dar like Y suscribirte Atentos porque está el sorteo De Terraria En la plataforma de Twitch De hecho Cuando estén viendo este video A las 4 pm Estaré haciendo El sorteo Por mi canal de Twitch Ya Owen Hizo el bellísimo spam De mi canal Para que vayan a Seguirme Que eso va a ser El único requisito Para participar Seguirme en Twitch Y esto Fue debido a que Es la mejor forma Que encontré Para realizar el sorteo En Youtube Se me hacía más rollo La verdad ¿Sabes con qué cara Se quedará El que ganará el sorteo? ¿Con cuál? Quedará así Ano ma Ano ma we Ya me voy a jugar Terraria Ano volver a ver Ahora sí A jugar el oficial A sacar los logros A sacar los logros Ahora sí Bueno bueno chicos Un besote De la frente Eso tal Despide todo we Como dijo Maggie La van a ver En un directo En un stream Pueden darle like Suscribirse Pueden donarle beats Y Maggie Bailará El caramel dance Vestida de Dinosaurio ¿Te imaginas? No, no, no Tampoco Tampoco Pero os agradezco Bastante chicos Los que se pasen por allá Y de nuevo Atentos 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 Ahora sí Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.